La Universidad Politécnica de Tlaxcala se ha consolidado en los últimos años como una de las mejores instituciones de educación superior que conecta a sus egresados con los sectores estratégicos que potencian la economía de la entidad como son industrial, automotriz y químico. Actualmente cuenta con seis ingenierías, mecatrónica, financiera, química, industrial, biotecnología y tecnologías de la información y a partir de septiembre se incorporarán al plan de estudios la ingeniería en sistemas automotrices con perfil de egreso para habilidades gerenciales. Su modelo educativo está basado en tres áreas, diseño curricular por competencia, investigación aplicada y desarrollo tecnológico, además de extensión y difusión de la cultura y el deporte. La UPT participa en proyectos ante el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y en el Programa para el Desarrollo Profesional Docente para el Tipo Superior. Es una institución con altos estándares de calidad. Cuenta con la certificación de calidad ISO 9001-2000 y con el Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas que otorga el Consejo Nacional para la Ciencia y la Tecnología. Tiene una amplia infraestructura. Sus laboratorios cuentan con tecnología de punta y una plantilla docente especializada. Bueno, creo que lo más importante son los laboratorios, los que tenemos nosotros aquí. Por ejemplo, este es el laboratorio de robótica y de hidráulica y neumática. Nosotros tuvimos la oportunidad de que en el semestre anterior nosotros estuvimos trabajando en neumática e hidráulica y siempre veíamos los robots, pero no sabíamos cómo trabajaban. Entonces, ahora que estamos ya en un curso más avanzado, a nosotros ya se nos dio la oportunidad. Primero estamos trabajando con los robots Motoman, que son los robots más pequeños, por así decirle. Son para que nosotros empecemos a darnos la idea de cómo manejarlos, cómo darles órdenes y cómo poder copiarlas, cómo cambiar su código con el que ellos se controlan. Uno de los objetivos de la institución es que los estudiantes desarrollan distintas habilidades y destrezas que contribuyen a que rápidamente se inserten al campo laboral. Otra ventaja que tenemos del programa, del plan de estudios, es que es un programa corto. Nosotros en un año abarcamos tres cuatrimestres, tenemos tres cuatrimestres al año. Entonces los chicos rápidamente avanzan de tal forma que todo el plan de la carrera lo termina en tres años. Entonces tres años están aquí en la escuela con clases y al término del tercer año ellos ya salen a buscar sus estadías para ya poder titularse. Los estudiantes de la UPT realizan estadías en empresas de la región, instituciones gubernamentales y centros de investigación especializados. Además tienen la oportunidad de movilidad académica con centros de investigación internacional. Nos preparan mucho en cuestiones de la propia carrera, en nuestro caso automatización, conocer cómo se comporta un motor, diferentes partes de mecánica, cosas como esas. También nos meten mucho el idioma inglés, ya que aquí en la universidad si tienes que tener cierta certificación para salir, para egresar, si no, no egresas. Entonces sí se preocupan mucho las diferentes academias para que tú puedas salir como un profesional. En la UPT, dos de cada tres universitarios están becados y tienen una tasa del 96% de titulación. Actualmente la matrícula de la UPT es de 4.182 estudiantes y este año podría superar los 5.000 alumnos. Con información de Adam Morales, Ahora Noticias.